Contribuir a través de la pequeña colaboración de cada uno de nosotros a paliar los efectos del cambio climático. Este es el objetivo que se han planteado desde el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce en la nueva edición del Programa de Educación Ambiental Guadalhorce por el Clima II. En esta ocasión el trabajo se ha centrado en las actuaciones que se pueden llevar a cabo en nuestro entorno más cercano con la sensibilización de los diversos grupos participantes. Es un proyecto sobre todo de concienciación y de sensibilización sobre los problemas ambientales que afectan a nuestra comarca del Valle del Guadalhorce. Está dirigido a todo público, a todas las personas de la comarca que quieran asistir y lo que queremos es que realmente se impliquen y tomen una actitud activa frente a todos los problemas ambientales que nos afectan y también que ellos se conviertan en el vehículo de transmisión hacia hábitos y conductas más responsables con el medio mediante la elaboración de unos vídeos educativos a los que le vamos a dar la mayor difusión que sea posible. El proyecto del GDR ha querido centrarse este año en grupos concretos de trabajo que serán jóvenes, mujeres y personas con diversidad funcional. Para conseguir que este mensaje cale es importante proponer jornadas de este tipo que ayuden a la reflexión y a la búsqueda de soluciones. El tema del cambio climático es algo importante en el que se está mostrando un especial interés por las distintas administraciones y en este caso por el Grupo de Desarrollo Rural dentro de las actividades que tienen programadas pues ha optado por hacer una jornada que más que contar lo que pretende recibir propuestas. Por eso va dirigido principalmente a jóvenes, a mujeres y a personas con diversidad funcional. El objeto de esta jornada, como digo, es abrir el debate, poner sobre la mesa la diversidad climática, qué problemas plantea ahora mismo la sociedad, cómo lo vamos a abordar y cuál es el futuro de esta sociedad sana que queremos para todos. Los grupos de trabajo de esta edición van encaminados a tres grupos principales que son juventud, mujeres y personas con deficiencias tanto psíquicas como físicas. Después se va a dar una presentación, después de la presentación se va a dar una serie de charlas informativas sobre distintas formas de combatir el cambio climático y después se van a desarrollar unas mesas redondas donde se van a agrupar por grupos ya sea de mujer, joven o personas con discapacidad. Los jóvenes, uno de los colectivos que toman parte en estas jornadas, mostraron sus inquietudes a la hora de buscar soluciones para una realidad como la que estamos viviendo. Para ello la información es una pieza fundamental. Yo pienso que son de mucha importancia porque nos permiten conocer aspectos sobre la naturaleza, la contaminación y estos aspectos que hoy en día nos provocan las situaciones que tenemos de contaminación en los ríos, en los campos y al nosotros enseñarnos eso, nosotros podemos comunicar a nuestro entorno para mejorar lo que digamos es la contaminación y mejorar la situación que vivimos en nuestros campos. Yo desde mi punto de vista creo que la contaminación, como he dicho antes, es el punto más importante porque a partir de ahí se rompen una serie de cadenas que ya los animales, las plantas, los ríos, digamos que fallan y empeoran y mueren lo que es el ecosistema.